Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Trader Gamer, bienvenidos concretamente a otro vídeo unboxing, segunda parte, después de aumentando la colección de Nintendo DS que emití hace unos cuantos días, os voy a enseñar ahora, estos son compras de cuánto tiempo, dice Pablo, les respondo en la introducción del vídeo y los incluyo en la introducción del vídeo, porque es interesante saberlo, estos son compras de hace más de un año, que llevan en Alemania un chorro de tiempo, las últimas han sido hace dos meses, pero de hace dos meses para acá no he pillado nada más, y hace una semana y pico me llegó esta caja, pero no he tenido tiempo de abrirla, vale, entonces en el vídeo anterior os enseñé la parte de Nintendo DS porque eran 12 juegos, 12 juegos brutales con un colofón espectacular al final, que no te voy a desvelar aquí, te dejo un vídeo por ahí arriba por si lo quieres ver y después de ese te vienes a este, vale, intentaré dejar enlaces para que sea más fácil y esas cosas, pero bueno, en la descripción del vídeo y si no en el comentario destacado te encontrarás la primera parte, vale, por si la quieres ver. En el día de hoy vamos a ver sobre todo Sony, vale, hay un título, un único título muy, 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 y cuando digo muy es muy raro, de Xbox 360, vale, tres juegos de Playstation 4 más dos ediciones especiales, uno de PS3, dos de PS2, cuatro de PSP, y si no lo he dicho, ya que creo que sí, dos de Wii y uno de Switch, edición coleccionista que dejo para el final, vale, así que señores, sin más dilación, dentro. Vamos a arrancar este vídeo, ahora sí ya de verdad, vamos a continuar con dos títulos de PS2, vamos a arrancar porque nos lo han pedido a través del chat, aunque quizá no lo hayáis visto, vale, y el primero, el primero que os voy a enseñar es un juego que bueno, yo creo que quizá no me hubiera costado tanto trabajo encontrarlo en España, pero quizá me hubiera costado el doble, no sé cuánto vale ahora mismo, creo que en torno a los 20 euros, imagino, en España, a mí me ha costado 9.50 y es este Resident Evil Outbreak, vale, y como veis, está de puta madre, hablando claro, está impoluto, está a comer encima prácticamente, vale, estaba completo, el manual perfecto, el disco perfecto, tío, por 9.50 no podía resistirme a quedarme sin un Resident Evil Outbreak, que hace tiempo pudo haber comprado el doble y al final se lo cedía a una compañera del gremio y ahora, pues, la verdad, casi una cagada, porque bueno, hay cositas y cositas. Este juego que estoy viendo ahora, que el siguiente PS2 va a ser una gilipollas también haberlo comprado, por lo que estoy viendo, todo esto, esto sí, esto sí, vale, lo verifiqué en una página, salida de voz, o sea, que tiene pinta que eso pone, salida de voz en el traductor, yo creo que va a ser que están en inglés las voces dobladas, vale, a este le pasa lo mismo, a este le parece un juegazo olvidado de PS2, yo había visto varios gameplays ya en su momento, me encantó, pase de Play 2, evidentemente, con todo lo que ello conlleva, y pone lo mismo detrás, pone lo mismo, pero en ciertas páginas, esto también aparece en DS, antes lo llegamos a ver, después el cartucho es EUR, es un disco común en este caso, teóricamente ambos tienen español, vale, si en algún momento los pruebo, en el apartado de comunidad subiré fotitos de los dos, vale, este que traigo ahora es Shadow of Rome, vale, y como os digo aquí detrás, en este pequeño apartadico que aparece aquí, también te dice lo que está en alemán y lo que está en inglés, y en inglés solamente está el audio, vale, pero bueno, que no pasa nada, vale, que si están en alemán, pues me los voy a comer con papa, y este me ha costado muy barato también, no sé si fueron 5 euros, 4,50, una cosa así, vale, que este juego en España, pues también es un juego que las últimas veces que lo miré eran 15, 20, y al final te pones a sumar envíos y cosas y dices tú, tío, gasta 15 euros en un juego de Playstation 2, tío, a mí me parece que son dos putos juegos, vale, y que si están en español o al menos en inglés merece mucho la pena por los precios que tienen. Nos pasamos ahora a un título que ha sido un poco, bueno, voy a llamarlo calentón, este se lo he comprado a Marco directamente, era de su colección, vale, y os diré que ya tengo, aunque no os lo he enseñado en el canal, la edición coleccionista alemana del primero de los dos que incluye, y el otro, pues no sé si es la misma versión o no, pero lo tengo en Gamecube y lo tengo en Wii, vale, se trata de este Tales of Symphonia Twin Pack, vamos a llamarlo, como a los Final Fantasy estos que están en Switch, porque trae el Tales of Grace F, que ya os digo que tengo la versión Tocha, que además tiene una forma malísima para colocarla en la estantería, malísima, malísima, lo tengo tumbado detrás de un montón de cosas porque no me cabe en ningún sitio, y el Tales of Symphonia Chronicles, que no sé si es el mismo que el de Gamecube remasterizado, o el Symphonia Dawn of the New World, que es el de Wii, que nombré el otro día en el vídeo de Wii, que por cierto, te lo dejo por ahí arriba si lo quieres ver, donde te enseñé los siete juegos más caros que tengo en mi colección de Wii, y yo os digo que este lo he pillado porque sí, la verdad que Marco me ha dejado un precio sublime, no os recuerdo el valor exacto, no sé si han sido 12, 16 o 18, pero bueno, creo que fueron 12, no me acuerdo, lo tendría que revisar, pero bueno, este sí, aquí detrás lo pone, que el Tales of Symphonia Chronicles tiene textos en español y el Grace F solamente en inglés, francés y alemán, ¿vale? Este sí que lo vi yo, este sí que lo vi yo en su momento, ¿vale? Yo pedí fotos y tal, y lo pudimos comprobar, no sé si el Grace F es que no se tradujo, que también puede ser, ¿no? Porque la saga Tales tampoco es que sea para todo el público, pero bueno, como no tenía el Symphonia Chronicles, la verdad es que me llamó bastante la atención, y dije, joder, vamos a pillarlo, aunque sea un Twin Pad de estos, y por cierto, no sé si trae dos discos, no, trae un solo disco y el manual, que no lo había enseñado, ¿vale? Un solo disco con los dos juegos, es impresionante, la verdad que quepan juegos de este calibre en un solo disco, pero bueno, pasamos ahora, aunque parezca mentira, aunque parezca mentira, a un juego para España, ¿vale? Este lo compraría él en su momento aquí, y la verdad es que ha sido un precio muy, muy bueno, creo que han sido 5 pavos, creo que han sido 5 pavos, o 3 pavos, ya no me acuerdo, entre 3 y 5 euros, ¿vale? Que se me olvida, tío, es que hace mucho tiempo ya estas cosas, y se trata de este Yonder, ¿vale? Yonder es un título de corte muy indie, ¿vale? De mundo abierto, donde tenemos que ir recogiendo una serie de reliquias para salvar no sé qué carajo, ¿vale? Lo vi en un análisis de KC hace ya bastante tiempo, y me llamó mucho la atención por la estética, porque, no sé, tiene una estética tipo Dark Clouds y tal, dicen que es regulero, pero a mí me gustó, a mí me gustó, entonces, bueno, por el precio, viendo que en España ya la mínima mínima son unos 8 pavos por este juego, incluso más, creo que en Game vale 12, si mal no recuerdo, hace poco no sé si Felipe fue el que lo pilló, pero bueno, no sé, yo por entre 3 y 5 pavos que me ha costado, sinceramente no me iba a quejar, no me iba a quejar, era un juego que quería en la colección, y al final, pues, me lo he podido traer por un precio más que económico. Este que os voy a enseñar ahora es un juego que en versión para España es muy caro y muy jodido de ver, ¿vale? La versión para Francia ya empieza a picar también un poquito, y esta para Alemania tuve la suerte de pillarla por un precio un poquito más económico, ¿vale? Y es este Assault Sudleinos, ¿vale? Que lo puedo encontrar en una página, un día de estos locos, dos ofertas y tal, por 12 euros, puesto ya en casa, ¿vale? Bueno, puesto en su casa, ya después de traérmelo para acá ha sido un pequeño plus, pero bueno, no ha salido tan tan caro como esperábamos los portes y tal, así que ni tan mal. Assault Sudleinos, ¿vale? Este es un juego en el que controlamos este robot y es un 2D tipo Metal Slam, no sé si llamarlo Run and Gun, no es excesivamente bueno, parece ser que es excesivamente tosco incluso, pero es de Rising Star, perdón que lo tapo con la mano, de Rising Star, y como la versión española era muy cara, pues dije, joder, por 12 euros me pillo la alemana y lo pruebo, y le damos la oportunidad. No voy a hacer más spoiler, los 7 pecados capitales. Este juego yo lo pude haber comprado en un game a través de un colega de un grupo en el que ya no estoy, que hace, yo qué sé, 3 años que se clausuró, por 25 o 30 euros en game, ahora mismo sigue costando eso, y el calentón de pillar este juego no fue otro que encontrármelo en un game, y cuando voy a pagar me di cuenta que es alemán. Y digo, perdón, digo, ¿qué? O sea, no. La historia, es que al final no lo pillé, pero porque yo estaba tieso ese mes, ¿sabes? El chaval la verdad que me lo ofreció y tal, y yo dije, bueno, vale, pero no puede ser temer. Bueno, no iba a aguantar mucho allí porque ya era un juego raro, ya era un juego que para la España eran 40 pavos. El anime supuestamente es exclusivo de Netflix, yo no estoy 100% seguro de que esto sea así, pero Netflix lo tiene catalogado como si fuera propio, ¿vale? Pero los 7 pecados capitales es un anime de bandera ya, lo que pasa es que ya os digo, a mí no me acaba de cautivar, no me acaba de enganchar, ¿vale? Entonces lo que os comentaba, yo esto me lo encuentro en un game en Badajoz, lo saco, me voy del tirón a la cola, porque fue como, ¿eh? Del tirón. Y cuando llego me di cuenta, digo, o sea, no me lo de. Y me veo que aparte de tener algún roto, tenía el USK, y digo, para gastarme 30 euros en game por la versión alemana, me lo compro en Alemania, que seguramente me venga mejor. Dicho y hecho, 24.50, me ahorro 5.50, a de cojargo. Hellblade se nos ha sacrificado con el puto cartoncito que manda a cojones encontrar una unidad con cartoncito barata, ¿vale? Y por 10 pavos, versión para la España. Y está en bastante buen estado, ¿vale? No le he hecho nada, no le he hecho nada. Ya sabéis que yo soy un poquito art attacker, y esa esquinilla y tal, pues tenía intención de reparársela, pero he dicho, bueno, tampoco es para tanto. Vamos a dejarlo como está, que después me critican por esas cosas. Y no tengo ganas de pelear con la gente, ¿vale? Estoy yo en modo pacífico últimamente. 25 creo que han sido, si no me equivoco. Y es una edición que, sinceramente, yo ya había descartado por completo comprarla, ¿vale? Yo la había descartado por completo, pero he tenido la suerte que se me ha puesto delante y he dicho, esta spam, o sea, esta spam, ¿vale? Y es este Yakuza Remastered Collection, que ya os lo estoy enseñando por ahí. No es la edición fina, que es la que voy a usar para jugar, que ya la compré en game por 20 pavos cuando bajo la primera vez, ¿vale? Sino la edición tocha, que te incluye esta trilogía o esta parte de la serie, ¿vale? Que creo que son 3, 4 y 5, porque el 1 y 2 son Kiwami, o sea que sí. Y el 5 es imposible de encontrar en Europa porque no existe, pero le hicieron una caja promocional, ¿vale? De PlayStation 3, que es donde salió. Esto ya os lo habrán enseñado 200.000 youtubers, pero yo lo tengo que enseñar porque si no, ¿a quién se lo enseño? A mi novia no, porque no le gustan estas cosas. A mi madre tampoco, pues la tendré que enseñar a vosotros. Entonces, Yakuza 5, lo podemos encontrar ahí en esa cajita, y en este cartoncito vienen los discos de los otros dos, ¿vale? ¿Cómo viene la versión fina, la versión slim, que cuesta un poquito más barata y que también la tengo ya de su día? Pues viene con el Yakuza, coño, si lo pone aquí en contraportada. 3, 4 y 5 en un display de caja doble más un disco intercalado, ¿vale? Así es como viene. Ya la habréis visto muchas veces. Yo no la tengo aquí, pero yo os digo que cuando me pase Kiwami 1 y 2, como Judgement me encantó, están mis previsiones, jugarlo, no sé si este año, pero en algún momento. Cuando le vaya la caña al 3, pues lo jugaré aquí y no en PlayStation 3, a pesar de tenerlo desprecintado. Bueno, ya que tengo el otro juego, pues este se quedará tal y como está, porque para mí de verdad es una pieza de coleccionismo a día de hoy. Es muy jodido, muy jodido de encontrar ahora mismo un Yakuza Remaster Collection, edición caja gruesa, por 25 pavos precintado, muy jodido. Así que se va a quedar como está. Primer juego, por 3 euros, Dissidia 0.12. Este Dissidia yo pensaba en su momento que era el mismo que aquel, pero después me enteré que no. Y este juego, en España al menos, es más raro que el Dissidia normal, ¿vale? Con lo cual era bastante complicado. Por 3 euros me lo he traído versión alemana con USK y PEGI, ¿vale? La portada es súper minimalista, el manual también, no sé si creo que lo he abierto y lo he enseñado, pero por si acaso lo vuelvo a plasmar aquí. Es precioso el arte, todo lo que tenga que ver con Final Fantasy suele ser precioso. En cuanto a concept art, ¿no? Para ser un poquito técnico. Y ahora estos 3 sí, estos 3 sí. Uno de ellos además lo tenía muy bichado y ya os digo que no es muy común. Pero bueno, vamos a empezar un poco de menos a más. El primero es un título que podríais tener si en su día comprasteis en PlayStation Vita, el título número 2 de esta saga, ¿vale? Y es este God Eater Burst. Este God Eater Burst tiene 3 frases, para que Pablo diga que es repro, ¿vale? Tiene 3 frases, las partes que se ven más blanquitas en alemán. Esa de ahí arriba y después en los espacios en blanco tiene un par de ellas más, ¿vale? Y por dentro viene completito. Y estos han sido 12 pavos, ¿vale? Este juego podéis buscarlo. Podéis buscarlo, os invito a que lo hagáis. Yo me lo he pillado porque no he tenido cojones de encontrarme en la versión española. Directamente. No lo he encontrado. Ni caro ni barato. No lo he visto. N Plus. ¿Vale? Es un juego relativamente raro. Es un plataforma... Pero plataforma totalmente distinto. ¿Vale? No puedo describiroslo. ¿Vale? Porque es que está muy guapo. Es muy distinto. Muy distinto a los típicos plataformas. Plataforma Puzzle, dice Felipe. A mí me encantó. Yo esto lo descubrí en el canal de Koyuki, en la poción roja. En un vídeo de joyas ocultas, creo que era de PSP. Y dije, me explota la cabeza. Digo, que juego más guapo, más simple, más minimalista. Pero qué divertido tiene que ser jugar este título. Y lo encontré. Me pasó un poco, como con muchos de los juegos que os comenté en el vídeo anterior de Nintendo DS. Que ponía versión internacional, good. O sea, seguramente sin manual. Y llegó, eso sí, es verdad. Con esta dobleza aquí abajo. ¿Vale? Y barato si se rebusca. Pues mira, si es barato, mejor todavía. ¿Vale? A mí me ha costado, creo que han sido 7 euros. O 6,50 o algo así. Y cuando llegó, pues llegó completo con manual. Y yo os digo, creo, o creía en su momento al menos, que no era un juego excesivamente común. De este no he cotejado precio. ¿Vale? No es caro. 6,50 en la media. Pues mira, perfecto. Perfecto. ¿Vale? No, ya os digo que yo no lo tenía aquí en cabo en ningún sitio. Típico juego que descubres un día. Lo dejas pasar. Y de repente se te planta delante y lo pillas. De forma impulsiva. ¿Vale? Con la suerte que esta vez, pues no me ha salido caro tampoco. A mí me parece que es un juego muy guapo. Muy guapo y muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Valkyrie, Profile, Lenneth, versión para el Francia. Desgraciadamente. Pero si miráis por 20, yo estuve echando un vistacillo. Y los más baratos rondan los 30-35 euros. No era mucha diferencia. Pero coño, para dejarle 30 euros a un tío que no conozco de nada, pues se los dejo a mi colega. ¿Me explico? Yo, no sé. Mi forma de pensar así. Porque además él se porta de 10 siempre conmigo. Y bueno, aún así ya cedió a rebajármelo un poco. Con lo cual, pues ni tan mal. De media en España este juego, pues no sé cuánto vale. No sé cuánto vale, pero el juego está en inglés. Este juego está en inglés. En España está en inglés. Y lo único que me cambia es la contraportada. Mes a mí. ¿Qué queréis que os diga? Me da igual. Lo prefiero. Por 25 pavos me parece muy buen precio. Este juego lo he comprado sin manual. Mal, porque es versión para la España. Porque es un juego muy raro y bastante carete. Si es que se encuentra. ¿Vale? Tanto con manual como sin manual. Es carete. Y es que es un recopilatorio de tres juegos de Ubisoft. Aunque parezca mentira. Que no son excesivamente comunes. Solamente yo al menos conocía el último de todos. De los tres que se listan en la portada. Y es que yo no sabía que existía este recopilatorio. Yo, tú me pregunto por el catálogo de 360. Y a mí este juego no se me pasaba por la cabeza. No lo había visto nunca. No había prestado atención. O no tenía interés en él. No lo sé. Fueron pasando los días. Y no le confirmaba. Marco había conseguido una versión alemana completa. Y me ofreció este. Que él compró en España hace ya un montón de tiempo. Y es un recopilatorio. Como comento. De Outland. From Dust. Y Beyond Good and Evil. Este juego no me ha costado barato. ¿Vale? Para lo que suele ser la media de que me gasto por juego en el canal. ¿Vale? Este juego creo que han sido 22 pavos. Y no tiene manual. ¿Vale? Pero es que es un juego. Que como digo. No es para nada común. O sea. A mí me sorprende. Porque los putos recopilatorios suelen ser tela de baratos. Y Outland. Y From Dust. No son juegos que estén individuales. Porque si hubiera sido Beyond Good and Evil HD. Yo no me lo compro. Porque tengo la versión de Play 2. Y no quiero más. ¿Vale? Pero estos dos juegos. No conozco. Otra plataforma en la que existan en versión física. Que no sea con este disco. Bueno. Ya os digo. Está bastante bien de estado. Tiene alguna. Alguna doblez. La grátula en algún sitio y tal. Pero bueno. El disco está muy bien. Perdón que lo estoy girando para lo contrario. Y tiene hasta el precinto guardado aquí dentro. ¿Vale? O sea que. Bueno. Yo no sabía que esto era el precinto. De Xbox. Y cuando compré mi Xbox 360. Me vino con un montón de juegos. Que lo tenían pegado. Pero abierto. ¿No? Y yo cogí por top. Y se los quité a todos. ¿Sabes? Las cosas que pasan cuando no manejas de un sistema. Aquí yo. Vamos. Que da igual. Porque al final un precinto abierto. Un precinto despegado. Es lo mismo. Pero bueno. Total. Que se los quité a todos. Y bueno. Un juego que en verdad ya tengo. No sé en cuántos sistemas. Creo que el 4 es el que más veces tengo repetido. Pero. Tío. Es que es muy bonito. Resident Evil Archive. O Archive. No sé cómo se dice exactamente en inglés. ¿Vale? Archive. Que básicamente es el puto Resident Evil 1. Que sacaron de GameCube. Y lo metieron en Wii. ¿Vale? Lo metieron en Wii. Que ya venía de PlayStation 1. Donde por supuesto. También lo tengo. Versión palugada. Pero también lo tengo. Y además existe pues. El port en el Resident Evil Origins. Remasterizado. Un poquito remakeado incluso. Para PlayStation 4. Con lo cual. Quitando la versión de GameCube. Creo que ya las tengo todas. ¿Vale? Y la de GameCube. No me la compré en su día. Porque no me interesaba. No me la voy a comprar ahora. Pero bueno. Este. Por el precio que tenía. Me ha parecido correcto. Pero curiosamente. Desde que lo compré. Hasta hoy. He visto una tendencia. A descender. El precio de los juegos de Resident Evil. En Wii. Últimamente. Creo que este juego. Versión pala España. Ya se puede encontrar por unos 10 euros. Zack. Y Wiki. ¿Vale? No sé cómo se llama en español. Der Schatz von Bon Barbaros. ¿Vale? Este juego es multi 5. Como todos los juegos de Wii. ¿Vale? Como todos los juegos de Wii. Y además este te lo indica expresamente. En la contraportada. Me da cosa. Porque ya sabéis. Que no me gusta. Que los lomos. Tengan. El nombre en alemán. A ver si consigo que se enfoque. Es complicado. No lo voy a conseguir. Pero bueno. Esto mismo que pone aquí. Creedme. Lo pone en el lomo. Por lo menos empieza por Zack y Wiki. ¿Vale? No le han cambiado los nombres a los protagonistas. Con lo cual. Dentro de lo que cabe. Me puedo conformar. Y más habiendo sido 6 pavos. Porque además ya os digo. Que está impoluto. Yo al final. Me he calentado. Me he calentado. Y le he comprado a Marco. Su edición. Su edición. Que al principio. Me la ofreció por un poco más de dinero. Pero después. La única oferta que recibió. En un tiempo prudencial. Fue esta cifra. Y. Antes de que se la vendiera un desconocido. Pues le dije. Te la acepto. Y ha sido mi auto regalo de reyes. ¿Vale? Esto han sido mis reyes magos videojueguiles. Junto con un par de títulos. Que me han regalado. Y un par de cosas. Que no tienen nada que ver con videojuegos. Así que le enseño ahora. Como regalo de reyes. Ya el resto de regalo de reyes. Pues. Saldrán en un video de compra. Dentro de 7 años. ¿Vale? Porque con el retraso que llevo. Así es. Entonces. Alguno. Ya puede estar dándole a la cabeza. Y diciendo. Sé que juego es. ¿Vale? Si lo has adivinado. Me lo puedes dejar en la bandeja de comentarios. O ponerlo en el chat. Que todavía está a tiempo. Ya por aquí estoy haciendo spoiler. Y ya os digo que la tengo entre algodones. Y es esta. Puta. Preciosidad. La voy a sacar del plástico ahora. Evidentemente. ¿Vale? Pero lleva así. Lleva así desde que me llegó la caja aquí. Esperando para hacer esta embosición en directo. De verdad lo digo. Me encantaría enseñaros la entera. Porque. Aunque tiene ya mucho tiempo. Yo creo. Un astrónomo sabe de qué. No tengo ediciones coleccionistas por falta de espacio. Pero es que. Aparte del valor simbólico que tiene para mí. Que me lo regalara mi novia con su primer suerdo. En su versión normal. Y ahora tenerlo de un amigo en versión coleccionista. Y que me ha costado 70 euros. Vamos a decirlo claro. Pues yo no la podía dejar escapar. Loco. Es que. Es preciosa. ¡Vizcobob! ¡Joder! ¿Qué pasó? A Vizcobob no lo conozco en persona. Pero lo veo en los vídeos de gol y lo tengo en TikTok. Así que bienvenido tío. No te esperaba yo por aquí. Muchas gracias por pasarte. 70 pavazos. Que me ha costado. Y yo. Qué bonita es. Qué bonita es. Me cago en mi prima tío. Es que es de loco. Es que es de loco. Ahora. Me la he sacado subjetivamente. Objetivamente no puedo hacerlo porque me banearía en el canal. Y pa. Pa. Tres vídeos que hago. Pa tres vídeos que hago. Guarro. Al cabo de mes. No. No. No puedo hacer esas cosas. ¿Vale? Pero tío. Joder tío. Mira. 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 Vale. Voy a intentar que no se me caiga nada. ¿Vale? Es que es una puta locura la edición tío. O sea. Es que no tengo ediciones coleccionistas porque no tengo espacio donde meterla. Y aparte son caras. Son caras y te las tienes que comprar de salida. Porque si no vienen los especulatas y te la quitan de las manos. ¿Vale? Vuelvo a dejarlo en el plástico de burbuja. No se va a caer. Yo confío en mí. ¿Vale? Pa. Para que veáis que está completa. ¿Vale? El jueguito versión internacional no está precintado. Eso sí. ¿Vale? No está precintado. La banda sonora sí está precintada. La lámina no ha sido sacada de aquí. Que yo sepa. Al menos. La verdad que no le pregunto a Marco. Pero está bastante bien. Y debajo de esto está el libro de arte. Que en algún momento a lo mejor le hago un short o lo que sea para enseñarlo. Porque de verdad que es. Es que es muy bonita tío. Es que es muy bonita. Bueno gente. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Toda la merca que os he podido enseñar. Que no ha sido poca. No ha sido poca. Y como siempre te recuerdo que por aquí arriba. Cerca del last story. Y del puntero este de la luz. Te puedes suscribir y activar en la campanita. Todas las notificaciones para no perderte nada. Y que por aquí encima de mis gafas. Y encima del micrófono. Estarán apareciendo respectivamente un vídeo. Que creo que te va a encantar. Y mi colección completa. ¿Vale? Que la estoy desgranando poco a poco. ¿Vale? En esa lista de reproducción. Vas a ver vídeos de mi colección de PSP. De hace tiempo. Vas a ver de GBA. Vas a ver de Wii. Vas a ver un vídeo de la colección completa. Pero así. Un flash. ¿Vale? Así que te dejo eso. Espero que te guste. Y sin más dilación. Nos vemos en el próximo vídeo. Señores. Besito de canela. Adiós.